Vamos ahora con... nos vamos al cine. ¿Y qué actor personificó al cantante Gene Morrison en el film The Doors, justamente? ¿Es Kevin Bacon, es Val Kilmer o es Patrick Schweizer? ¿Kevin Bacon? No, es Val Kilmer. La persona que lo representó, vamos a verlo, ahí está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! Yo decía, por ahí le sonó Kevin Bacon porque viste que hace unos días hubo un episodio con una hamburguesería que le puso su nombre y entonces hay como todo un litigio ahí.